Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos 41 al 51. Y en el versículo 43, Jesús toma la palabra y dice, no critiquen. Es un versículo corto. Dice, no critiquen, no murmuren entre ustedes. Con el término murmurar, el evangelista, fiel al relato bíblico del maná, compara a los oyentes de Jesús con la generación del desierto. Aquellos que estaban en el desierto, huyendo de Egipto y buscando la tierra prometida, llega un momento que comienzan a murmurar. Murmuran, porque los antepasados son de dura serviz. Obviamente, también aquellos que escucharon ese texto son de dura serviz y se sienten identificados. La comparación permite reconocer la falta de fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tanto aquellos que criticaron a Moisés, como aquellos que critican a Jesús. En el desierto, los hebreos murmuraron contra Moisés. Y este respondió que no es contra él, contra quien en realidad murmuran, sino contra Dios. Puede ser que Juan haya conservado ese verbo murmurar, que en griego se dice gokutso, con la preferencia a cualquier otro más o menos adecuado, solamente para sugerir que negarse a creer en Jesús, que es lo que indica la murmuración. Negarse a creer en Jesús es negarse a aceptar la voluntad del mismo Dios. Rechazar a Cristo es como rechazar el maná en el desierto. Con toda esa hambre y toda esa sed, rechazar la comida es un acto de suicidio. Pues rechazar a Cristo también es rechazar la vida. En el desierto, si no se come, se muere. Con Cristo, si no lo aceptamos en la vida, morimos. En la vida tenemos dos opciones. O quedarnos murmurando contra el hermano, que es también murmurar contra Dios. O hacer algo por el hermano, que es actuar según Dios. Puesto que el que ama a Dios, ama también a su hermano. ¡Feliz domingo para todos! Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.